La voz de la IA Sanzores, pero está editada. Esto nos recordó a la guerra sucia que se vive en España con la circulación de audios y documentos falsos que publican algunos medios sabiendo que son apócrifos para atacar a dirigentes del partido Podemos. Eso es hacer trampa, engañar al público a sabiendas de que son falsas. Esto es faltar a la ética periodística. Pero no sólo el diputado Jorge Triana difundió el audio, también cuentas de Twitter manejadas por miembros de la oposición y hasta el reportero Irving Pineda de TV Azteca se lanzó con un tuit con el audio manipulado. Y aquí cita, quien audio mata, audio muere. Y hoy el audioscándalo de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Esto fue lo que escribió, pero existe Infodemia. La iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión, dirigida por Genaro Villamil y también Pedro Miguel exhibieron que el audio original corresponde a una emisión del programa Martes del Jaguar y que Sanzores no se refería al presidente, sino al dirigente del PRI.